Muchas gracias por estar hoy aquí y, claro, por vuestro trabajo. Veo un montón de amigos aquí sentados y es un placer veros. La idea de este rato en el que vamos a hablar aquí nosotros es explicaros cómo la tecnología, cómo la monitorización, cómo la digitalización, al final estas palabras que parece que a veces dan un poco miedo, cómo impactan en el negocio, cómo nos ayudan a ganar más dinero. Al final se trata de esto. Todas estas, la tecnología en general, debe tener sobre todo un uso que es ayudarnos a hacernos la vida más fácil y ayudarnos a ganar más dinero. Esto es para lo que tiene que servir. Entonces vamos a intentar, con la ayuda de gente que ha pasado por estos procesos, que sabe de lo que estamos haciendo, primero explicar unas experiencias que han tenido nuestros compañeros aquí, que ahora os los presento, y después ayudar a quitar los miedos a los que nos podemos enfrentar. Todo lo nuevo siempre tiende a generarnos incertidumbres y las incertidumbres generan miedos. Es una etapa que hay que pasar, está claro, todos hemos pasado por ella cuando hemos tenido que innovar o que hacer cualquier tipo de tarea que no hemos hecho anteriormente. Pero bueno, para eso tenemos aquí a nuestros compañeros para que nos cuenten. Y aquí a mi izquierda tengo a Jorge González, que es veterinario, asesor de Porcino, aquí en la provincia de Castilla y León, y colaborador de Isagri. Jorge, bienvenido. Gracias por estar aquí. A Pedro, supongo que le conoceréis todos. Pedro es ingeniero agrícola, es el responsable de hace 24 años de explotaciones, parece muy joven, pero hace ya 24 años, de explotaciones porcinas Díaz. Además, preside ASACRIVE y es vocal en ASICI. Bienvenido, Jorge. Gracias. Y Manuel González, que es veterinario también, como todos los que estáis aquí, menos yo, en fin. Y director técnico, pero mi padre, es por si os sirve, mi padre y mis primos son, así que no, por osmosis, aunque sea. Bueno, y es director técnico de la Interprofesional del Porcino Ibérico de ASICI. Bueno, bueno, yo, lo primero que me gustaría es que nos contarais un poco, y vamos a empezar contigo, Jorge, si quieres, una, bueno, pues, ¿cómo crees tú que podemos, que podemos implantar un modelo de éxito, un modelo de éxito que a ti te parezca, que conviene que compartamos aquí con nosotros? Yo os he preparado cuatro fotos, como quien dice, si me lo podéis poner, también por tener un poco de guía. O sea, dura poquito y era un poco, plantear un poco como nosotros iniciamos con cualquier cliente el proceso de digitalización y de llevar las explotaciones. Entonces, sobre todo la digitalización va enfocada al control de reproductoras, es lo que más lo estamos utilizando hoy en día. Por otro lado, lo tenemos en el control de naves, que eso pues lo conocéis todos los que tenéis granjas y que tenéis ambiente controlado, pues cada vez tenemos máquinas más sofisticadas de control de ambiente, de temperatura, de ventilación, de nitrógeno, de CO2 y demás. Y la digitalización también en el control de alimentación, que lo más importante de la alimentación, que es el 80% del coste de producción de los cerdos. Entonces, cada vez invertimos más en controlar y monitorizar todo ese proceso. Entonces, para empezar con una granja hay que monitorizarla. Nosotros empleamos mucho el uso de microchip, desde aquí lanzo una iniciativa de que esto está en una situación un poco alegal, por así decirlo, pero que son microchip que se usan de uso ganadero y que van con animales destino a carne, pero que ahí yo creo que debemos trabajar como sector para que cada vez esté más estandarizado y saber los protocolos, que encima estamos aquí en Guijuelo, zona de industria y mataderos, de qué microchip podemos usar, cómo se puede recuperar luego esos microchip o en qué partes ponerlo que no ocasione residuos en la carne. Lo primero sería identificar bien todas las cerdas, cada vez usamos más este tipo de identificadores. Lo siguiente, con las instalaciones que yo tengo en mi explotación, cómo quiero orientar el manejo de mi explotación, qué bandas utilizar. Cada vez usamos más las bandas a tres semanas, pero tenemos distintas variedades que con eso podremos ver cuál es nuestro objetivo de partos. O sea, conforme a las parideras que yo tengo, las instalaciones, una de las cosas primordiales puede ser objetivo de partos, cada tres semanas, cada semana o cuando lo quiera yo organizar. Esto sería una imagen del programa de ISAGRI, de lo que vemos básicamente nada más abrir el programa. Simplemente con meter cubrición parto de estete en una explotación ya obtenemos toda esta información. Pues granjas que pueden estar en 16,7 lechones cerdaño, 17,3, 17,6. Hoy por hoy el premio a la productividad de los Pordor nos hemos ido a 20 lechones cerdaño. Todo eso se consigue no porque esté todo el día detrás de la cerdita, sino metiendo datos, ver dónde tengo mis errores, dónde tengo mis mejoras. Una de las cosas que yo hago muchísimo hincapié con mis clientes, con mis granjas, es la distribución del censo de población. Tenemos que ir buscando siempre un equilibrio del censo de las cerdas. Es decir, tener que responda casi siempre a más cerdas de primer, segundo, tercer, cuarto parto y menos de quinto en adelante. Todo eso, aunque aquí en Salamanca yo me he encontrado con mil clientes que son muy reacios siempre a la reposición. Y yo, todos los que me conocéis, siempre es uno de los pilares fundamentales. Es decir, planteamiento de reposición. Todo esto lo hacemos con digitalización. O sea, vemos cómo sacamos la foto de tu explotación. Pues aquí vemos un desequilibrio poblacional. Otro que tiende un poco hacia la U. Es decir, tengo muchas nuevas, estoy teniendo muchas viejas, tengo que controlar todo eso. Entonces, eso, metiéndolo todo en un programa y viendo la foto de la granja, me ayuda a la toma de decisiones. Esto sería un triángulo de gestación donde me ayuda mucho a la reposición que estamos hablando. Es decir, yo voy observando cómo viene, esto funciona. Yo cubro aquí, por ejemplo, 100 animales, cómo se van comportando semana a semana. Me van a llegar 88 a paridera. Cuando yo abro ese lote, observo cuántas cerdas tengo de ocho partos, cuántas de siete, cuántas tal, cuántas tienen que ir a matadero y planifico la reposición que voy a tener. Yo sé que para muchos es básico porque trabajáis en empresas que ya tenéis hipercontrolado esto. Pero esto creo que a nivel ganadería utilitaria, por así decirlo, cada vez tenemos que hacer más esfuerzo. Y no dejar solo, que parece que los premios, los Pordor, que hablaba Raquel hoy, se los llevan solo las grandes empresas, los grandes asesoramientos, sino que a nivel granja pequeña de 100 madres, de 50, de 200, tenemos una opción también de hacer esto y seguir los pasos que han seguido las grandes empresas de integración. Esto porque viéramos cómo salen luego los resultados de una granja que venía de una situación bastante mala a cómo va recuperando, con gestión, con reposición, con digitalización, con un buen planteamiento de reposición de cerdas y con un control de mejora genética. Muchas veces parece que la mejora genética, aunque decimos, no, es que eso lo llevan las grandes casas. No, dentro de una granja de producción yo puedo filtrar con un programa de gestión informático, es decir, cuáles son mis mejores cerdas del destete y esas las mando al ibérico. Y no hacer como hacíamos aquí tradicionalmente, es decir, ¿cuándo necesito los primales puros para tal fecha? Pues todo ese lote le cubro de ibérico puro. Y dentro de nuestra granja de producción normal podemos hacer esto. Tiene un rebote de mejora genética en pocos años bestial. Un dato que a mí me gusta mucho, que aquí tenemos un premiado a la longevidad de cerdas, me ayuda a la toma de decisiones. Por ejemplo, yo decido utilizar un aditivo en cerdas en lactación, que me vende el proveedor, que es una mejora, que mejoro la lactación, mejoro la supervivencia de las cerdas y tal. Pues bueno, desde que empezamos a usar este producto, hemos visto cómo hemos subido las camadas a cerda de baja. Es decir, todas las cerdas que producen baja en un año, tanto sean muertas como de desvieje como tal, la media de partos que tienen todo lo que yo doy de baja. Es decir, si se me muere una primeriza, si se me muere una de tres partos, una que se le ha salido el útero, una que es repetidora y tengo que mandarla al matadero y tal. Pues esta explotación decidimos utilizar entre atrapadores de micotoxinas y otros aditivos, mejoramos. Desde este año que se empezó a usar, pues subió un parto y pico las cerdas de baja. Es decir, logramos que muchas más cerdas nos llegaran a final de producción, a ocho o nueve partos. ¿De acuerdo? Todo eso igual, pues como venimos hablando toda la mañana, es con datos, pero nos basta tener cubrición parto de estete para sacar todo este mare magnum de información. Y al final, ¿qué es lo que buscamos? La máxima producción de lechones, ¿vale? Con el mismo número de cerdas, obtener los máximos lechones cerdaño, ¿vale? La digitalización en la alimentación, se ha avanzado una barbaridad. Tenemos ya máquinas que dan solas de comer, con el microchip, esto porque vierais alguna foto, máquinas que están saliendo ahora de otro tipo, tanto para parideras como gestación, dosificadores y racionamiento, que también con sistemas de reloj y para marcar curvas de alimentación. En cebo, esto sería alimentación líquida, ¿vale? Aparatos de alimentación líquida, donde conseguimos la máxima rentabilidad en monitorizar todo esto a la hora de ajustarnos lo máximo posible a la curva de crecimiento de nuestro cerdo ibérico. Esto, y nada más sería eso la presentación, porque fuera rápido. Gracias, Jorge. Bueno, aquí, gracias, Jorge. Hemos visto muy claro cómo esto nos ayuda en la toma de decisiones racionales, ¿no? O sea, al final, de lo que se trata es de no movernos por impulsos, sino de tener datos que nos ayuden a decidir si una cerda se queda, si no se queda, como con el hecho. Pedro, que tú has tenido que, esto lo has vivido en tus carnes, con tu propio dinero. Cuéntanos. Pues yo llevo, desde hace 23 años en la explotación, heredé la explotación familiar, llevo al cargo de la parte de la producción y heredé la gestión de la explotación ya con un... Los datos, al final, es poder. Y cuando yo heredé, ya tenía un programa de gestión que hizo mi hermano con un MS-2 en el año 85, que simplemente lo que hacía era dar estos datos y cuando yo me introducí, pues al final busqué una continuidad en ese que al final, si antes estaba el representante de Ber, que fue, me parece que ha dicho, en el 99, pues yo creo que de Nisagri estoy desde el año 2001. Y yo siempre que hablo con cualquier ganadero o tal, yo digo que abracen la tecnología, tecnología que te ayude a tener datos y a poderlos analizar fácilmente. El programa de gestión está claro, indudablemente, a la hora de los datos de la cerda de productividad para decidir, para tener la información de cualquier decisión a la hora de quitar, de poner, de tal, tienes que tener los datos. En hilo un poco a lo que ha comentado, por dar otro ejemplo, yo dentro de la digitalización pues tengo varios ejemplos, habla de la alimentación electrónica en cerdas, también a lo mejor otro ejemplo son los altavaces que te parametran y te ayudan a detectar enfermedades porque por parametración ya detectan antes de que un trabajador o el operario llegue a identificar las toses. Os puedo comentar el ejemplo a lo mejor de la alimentación electrónica. Yo la alimentación electrónica la tengo implantada, bueno, pues pasando. Estaba en una granja en la que inicialmente empecé en las parideras y en la gestación se daba con el cazo a mano. Y ahí pasé a una segunda que ya es un dosificador que es una segunda información por lo menos porque más o menos puedes contar lo que han comido pero ya depende de lo que mueva o cierre el operario de turno. Y ahora en una ampliación que hice nuevo en las parideras coloqué sistemas electrónicos de alimentación que principalmente la ventaja que te dan es, bueno, además de todos los datos que te dan es el automatismo a la hora de dar la alimentación en reproducción. Hay muchas veces que la tecnología lo que nos da miedo también es un poco a la hora de aplicarlo. A la hora de los operarios a lo mejor también hay que aplicarlo, también hay que tener en cuenta un poco eso. Pero el ejemplo que yo he puesto ahí ha salido uno de Gestalt, yo los que tengo son los de Rotena, los dos Citroni que me han instalado Avipor que aquí están. es algo muy sencillo y muy táctil a la hora, por ejemplo, del operario, o sea, hay veces que da miedo que el operario no va a saber manejar el ordenador, principalmente con que sepa uno en la granja a lo mejor meter las curvas inicialmente, pero para el operario también es muy didáctico porque es con un sistema de luces simplemente en entrar a las parideras a primera hora mediante luz roja, luz verde, luz azul y luz tal, ya sabes exactamente la que ha consumido, la que va en su línea o la que puede tener un problema. De hecho, yo esta misma mañana he estado en la explotación a las siete y media de la mañana pinchando en el ordenador, sé que de 140 plazas que tengo en parideras a 120 ocupadas había cinco que estaban rojo y que realmente me voy al consumo y sé que esas que están en rojo han consumido esta noche y tienen un historial de consumo que no vienen de varios días. Entonces, puedes enfocar más el tiro. ¿Qué otras ventajas pueden tener? Bueno, a la hora también de darles cuando la máquina diga o cuando, porque esto va por un sistema que es un imán que tiene la cerda en el comedero y que al darle ella si le corresponde le da. En parideras, en producción ibérica, tienes que limitar a lo mejor un poco el consumo porque no tienes la necesidad de, pues son muy voraces, no tienes la necesidad de aumentar o implementar que ese consumo sea mayor. En blanca sí y, por ejemplo, en periodos de verano que el consumo es mucho menor, pues permites que comen por la noche, que tengan varios periodos y que tengan. A la hora, por ejemplo, de analizar los datos, también puedes volver para atrás. En las cubriciones dices, oye, pues es que esta cerda no me ha salido en celo cuando correspondía a los cinco o al siguiente parto, nos ponemos en el siguiente ciclo, me han parido muy mal, no ha tenido la prolificidad adecuada. Te puedes remontar al destete, al historial y decir qué ha pasado en esta paridera, este periodo, qué ha consumido, porque eso lo guarda y eso al final son datos que simplemente te los da la tecnología y que los tienes ahí y simplemente es para consultar. O sea, hay que coger los avances tecnológicos sabiendo un poco también los condicionantes a la hora un poco del manejo y también lo que comentaba Jesús también que al final todas estas implementaciones tecnológicas también hacen más atractivo el sector en tema de personal, por ejemplo, que hay mucho problema a la hora de que a los jóvenes llame el sector nuestro por el paradigma además social que tenemos y luego realmente va a ser una explotación. Yo llevo a muchos clientes que trabajan con nosotros en la fábrica y al final lo que más les sorprende es la granja el sistema de tecnificación o de producción o cómo se producen o cómo se hacen las cosas porque es que se desconoce. Sí, estoy de acuerdo que la gente no tiene ni idea de lo que estamos haciendo también en una parte y hoy habéis hablado todos mucho de comunicación y en una parte yo creo que nos tenemos que mirar para adentro es que no lo hemos contado pero bueno eso es otro debate que no es este. Has dejado dos cosas que luego vamos a hablar sobre ellas una son los riesgos que tomamos cuando hacemos una cosa de estas es muy importante y hay una cosa que has dicho que a mí me parece muy interesante lo primero que tenemos que hacer antes de meter cualquier sistema tecnológico o lo que sea es saber qué queremos identificar nuestros objetivos para qué los hemos metido porque muchas veces empezamos por el tejado y entonces vamos a meter un sistema yo esto lo he vivido en mi casa vamos a meter un sistema sin tener muy claro para qué y entonces eso eso sí que genera problemas en todo tu entorno la gente no entiende se creen que igual se estás monitorizando que vienes entonces eso es un tema que yo creo que es extremadamente importante Manuel tú has tenido la oportunidad supongo de ver muchas explotaciones y de trabajar en una con un montón de gente entonces cuéntanos sí bueno lo primero en los días a todos los asistentes y las gracias igualmente a la organización del evento así como las autoridades sobre todo por habernos invitado contar con nosotros porque y permíteme Miguel pero yo creo que nuestro y siguiendo con el hilo de nuestra mesa redonda me gustaría trasladar el disfrute del éxito porque en mi caso el éxito significa el éxito del sector yo vengo aquí hoy a daros las gracias por una parte y a felicitaros por otra por ese éxito y ahora me voy a explicar toda esta historia empezó en el año 2014 y nos podemos incluso remontar a la mesa anterior de normativas y estándares empezaba en el año 2012 pues con una normativa una normativa que conocéis todos que es la normativa que nos rige a todos los que trabajamos y estamos enamorados de este sector que es el ibérico que es el Real Decreto 414 a partir de ahí en esa normativa se nos fija la asociación interprofesional a la que represento se nos fija un papel importantísimo y es para nosotros crítico que era o sigue siendo la gestión en la identificación de los productos algo revolucionario porque hasta entonces no se había hecho ni siquiera se había planteado pero claro esos productos son productos de todo el sector y la propia interprofesional a la que represento insisto se planteó el hecho de decir bueno pues tenemos que tomarnos esta responsabilidad como no puede ser de otra manera de manera seria pero solo con la seriedad no vamos a poder adoptar las medidas suficientes ni crear el tejido ni el espacio responsable como para que todo el sector pueda avanzar unido de la mano en lo que va a ser el proyecto y la progresión por eso se decide establecer y apoyarse en las nuevas tecnologías y crear un sistema que hoy en día es un sistema integral de trazabilidad que ocupa o nos preocupa desde las reproductoras hasta que identificamos nuestros productos nuestras piezas esto así a priori costado pues claro suena sencillo y suena fácil pero tener en cuenta que ha habido que ir incorporando progresivamente tanto a la rama productora como a los mataderos como a la rama industrial y no ha sido fácil porque ha habido que ir creando esos módulos y esas adaptaciones lo más sencillas posible para que los productores los industriales cualquier operador del sector pudiera cumplir con esas responsabilidades pero siempre de la manera más sencilla e intentando algo que habéis dicho todos y que para mí es la base fundamental no solo de la digitalización sino del futuro que nos ocupa la toma de decisiones la información para poder adoptar la mejor decisión y en eso y lo hablamos con Raquel nos va a ayudar muchísimo la inteligencia artificial pero para que nos ayude la inteligencia artificial tenemos que tener esa generación de esos datos y la recogida de esos datos para que una vez que le demos las directrices suficientes sean capaces esta inteligencia de trasladarnos esos mensajes y hacernos mucho más sencilla esa toma de decisiones por ir concluyendo esta primera intervención comentarles eso hoy en día la semana pasada tuvimos la suerte de conocer la noticia de que todo esto que les comentaba del año 14 identificación de los productos de tener también el músculo si me permiten que les diga porque hemos sido capaces en ese sistema de integrar a todos los actores no solamente los operadores del sector sino es un sistema en ese sentido también pionero abierto a la administración un sistema privado pero abierto a la administración porque una de nuestras bases también era evidentemente la transparencia y es algo entendemos que es necesario para poder construir ese futuro en el que estamos todo esto nos derivó como insisto el poder empezar a lanzar mensajes potentes y poder empezar a recaptar esa confianza de los consumidores que los que estamos en este sector sabemos que aquellos años 12, 13 de ahí para atrás bueno pues pasamos un periodo bastante negro donde bueno pues por eso somos un caso de éxito porque hemos podido llegar no solo a recuperar la confianza sino hoy en día toda esa estructura de trabajo toda esa digitalización todo ese entorno digital abrazando a un sector nos ha llevado a que podamos tener campañas de promoción tan importantes como la última que nos han dado que vamos a seguir estando en China vamos a Japón y vamos a seguir trabajando en países de Unión Europea y para que el consumidor ya no solamente se sienta tranquilo confíe en nosotros sepa que es lo que estamos haciendo y nos alegre la mañana como nos ocurrió la semana pasada decirnos que bueno pues ya un millón de personas han utilizado la app que es nuestra aplicación ibérico que fue una conclusión de todo esto que estoy hablando para que el consumidor también todo este rollo lo pudiera tener cercano y con su móvil directamente poder cotejar los precintos la identificación que tienen esas piezas y poder llevar a cabo ese acto de compra no solamente con toda la tranquilidad del mundo sino lo que nosotros también promovemos es con toda la información del mundo hemos llegado al millón de lecturas como les digo y eso bueno pues puede ser un poco la conclusión de aquello que empezó en el año 14 hablaremos de miedo que el que más miedo tenía es el que te está hablando y hemos acabado oye pues en el año 24 con estas buenas noticias y con muchas ganas de poder seguir participando porque entendemos también que el músculo potencial de Ítaca va a ser muy importante nosotros y fundamentalmente en la parte técnica y hoy lo habéis hablado aquí creo que es importante este comentario creo que necesitamos necesitamos cohesionar todas estas tecnologías que estamos utilizando pero de manera disgregada es decir trabajamos organizaciones trabajan ganaderos trabajan administraciones estamos creando unos sistemas súper potentes y estamos perdiendo un poco de tiempo en no unirnos y ponernos en común cosas para intentar empezar ya no solamente interconectar cuestiones para que no se repitan tres veces los registros como estaba escuchando aquí esta mañana sino que incluso en común podamos meterle ese músculo esa potencia a ese futuro próximo si no es pasado reciente que es la inteligencia artificial esa integración de toda la información de todos los programas es básica porque llegado a un punto no es sostenible que tengamos que manejar siete programas distintos para gestionar nuestra explotación entonces al final o nuestra explotación o lo que sea y la otra parte que me parece extremadamente interesante y que es lo que facilita la transparencia porque muchas veces se nos ha echado en cara que no éramos transparentes con cosas y realmente es que no podíamos porque no podemos ser transparentes con algo que ni siquiera sabemos ¿sabes? entonces yo creo que esta parte de tener el dato de empezar a conocer cómo funcionamos va a servir también para esta parte de la transparencia Pedro te quiero preguntar a ti y nos lo ha nos ha introducido Manuel la pregunta vale cuando tú te enfrentas cuando tienes que enfrentar a un proceso de estos que es un proceso de cambio un proceso de tecnificación de digitalización de lo que es es un proceso de cambio los procesos de cambio en las personas y en las organizaciones generan turbulencias ¿no? bueno lo que yo te quiero preguntar es ¿qué riesgos corres cuando pretendes cambiar algo que se ha hecho durante muchos años de una manera? ¿qué riesgos corres? y ese miedo que surge seguro de manera natural en ti y en el resto de las organizaciones ¿cómo ayudas a que no impacten tanto en tu organización y a que se lleve para adelante? al final cualquier cambio que intentes hacer en cualquier empresa o cualquier organización al final es de mejora y cualquier aplicación tecnología que te pueda ayudar a mejorarla pues primero conocerla tú bien a fondo estudiarla saber cómo funciona también es importante no vas a ser primero que pruebes a lo mejor posiblemente pero ya va a ser una experiencia que ya se tiene de lo que puede aportar esa tecnología que apoyes pues al final también saber transmitir hay muchas cosas que normalmente lo que haces nunca va a ser para empeorar o para que complicar el trabajo a una persona sino al final pero el cambio es complejo el cambio es complejo pues al final si lo tienes que decir pues es que mira pues es que aquí simplemente estás manejando 140 plazas y llegas comes y dices pues tienes que ir mirando a lo mejor un comedero por otro si han comido si no han comido si han dejado si no no simplemente entras con esto que tenga ventajas también la tecnología que apliques eso es contarle a la gente en qué le va a mejorar su día porque muchas veces la gente tenemos la sensación de que las tecnologías nos las ponen delante nos las ponen enfrente para controlarnos ¿no? sí yo creo que en estos últimos años desde que yo acabé yo ya llevo 22 años en esta profesión cuando yo terminé tenía una visión romántica de curar animales y hoy por hoy me considero más ahora es muy bonito decir coach yo no diría coach es casi entrenador o sea yo me veo a veces identificado ojalá fuera con Ancelotti pero no tiene la plantilla pero tanto veterinarios como encargados de granja nos convertimos en gerentes de equipo ¿no? y en estimuladores de equipo porque yo puedo tener muy buenas ideas y llego a una granja y basta que dos operarios me la boicoteen para que esa idea no funcione ¿vale? entonces cuando implantamos temas de tecnología o cambios de instalaciones o el poner yo he vivido el tú llevas más tiempo con el programa de gestión pero he vivido en muchas granjas el implantar el programa de gestión cuando hoy por hoy debería ser una herramienta básica ¿no? entonces ese miedo existe tienes que formar al personal tienes que venderle que va a ser una facilidad para ellos que antes lo que hacían ellos a lo mejor todo apuntado a mano todo tal y luego me voy con la libreta al ordenador y lo voy pasando supone una pérdida de tiempo aquí tengo un amigo entre el público que le tiré un día los papeles porque le prohibí directamente usar papeles porque todo era lo apunto lo apunto lo apunto y pasamos al móvil y decir joder le vas a ganar media hora o una hora al día ¿vale? entonces todo eso cuesta porque sacar a alguien de su zona de confort por así decirlo y de lo que ellos manejan cuesta pero hay que hacerlo y nos convertimos en un poco directores de orquesta de que el equipo funcione pero claro Pedro y las herramientas tienen que ser básicas o sea que te faciliten algo sencillas y que te faciliten un trabajo que realmente te va a ayudar a la gestión o sea que eso pues que pasar del papel al que ya es más tedioso a lo mejor apuntarlo que simplemente desplegar una lengüeta y decir 10 que apuntarlo que ir uno a uno o lo que te aporta el que es cada operario pueda ir anotando y simplificando eso y que te dé también capacidades de análisis que con un papel no lo vas a tener y hay muchas veces que también en mis años pues te pones a recoger datos porque también a mí me gusta datos y analizar y llegas a un proceso y dices hostia esto a qué me llega a qué o para qué si realmente no le he sacado uso claro es que ahí viene quizá la parte más importante de todo esto es que al final cuando tú entras en un proceso de digitalización o de tecnificación lo que sea si tú no partes de una idea de para qué quiero yo hacer esto te has jodido o sea empiezas a querer cada vez más o sea primero el que viene a venderte con todos los respetos siempre quiere que tú cojas la parte más la parte más grande de lo que hay que puede ser que la necesites puede ser que no cuando tienes los objetivos claros sabes exactamente lo que necesitas y lo que no después tú tienes que conocerla o sea es decir tienes que crear el objetivo la necesidad claro y tú tienes que conocerla porque no te puede venir no te puede venir un tío que trabaje a enseñarte cosas tienes que saber de lo que estás hablando es importante y después hay que explicar a la gente en qué le va a mejorar su vida y si consigues si pasas por esos pasos yo creo que es que es muy importante Manolo vosotros cómo ayudáis o cómo crees que se puede ayudar a maximizar el beneficio de esa introducción y a minimizar los riesgos y los miedos yo voy a seguir con el hilo con el hilo del miedo yo creo que el miedo tiene varias componentes o varias perspectivas no es lo mismo un miedo por el daño que un miedo por el desconocimiento y yo creo que estamos más en ese plano en el plano de un miedo por desconocimiento no porque me vaya a hacer daño porque entiendo que esa labor es responsabilidad de las organizaciones de los profesionales y de las administraciones el trasladarle a los operadores oye el daño no va a existir al contrario lo que va a existir es beneficio pero existe ese desconocimiento y ahí yo os pongo un ejemplo muy sencillo si tú vas por una calle oscura de noche a las 3 de la mañana y no hay nadie yo no sé si tendrás miedo pero seguramente intranquilidad o cierto temor te puede ocurrir sin embargo si vas con 3 amigos pues muy probablemente vayáis riendo y pensando en qué vais a hacer mañana ahí es donde debemos hacer énfasis en por qué solos y no acompañados debemos de ir acompañados en este viaje sí o sí y nosotros en ese sentido y no me quiero extender mucho pero hemos aprendido hemos aprendido un poco de esta película hemos aprendido en la siguiente cuestión Itaca una de las nuevas de los nuevos módulos que tiene estamos en pruebas y de hecho se va a poner en funcionamiento en breve no creo que sea mucho más allá del mes que viene es todo lo relacionado y había una pregunta esta mañana oye y esto con el bienestar animal y la identificación bueno como sabéis Itaca es un sistema de identificación y ahora vamos a tener el módulo de bienestar pero yo respondiendo a la pregunta ¿cómo podemos quitarle el miedo a los productores? que hagan lo menos posible ¿no? que haga que su esfuerzo en este sentido desde el punto de vista de implicación informática sea el menor posible pero evidentemente nunca sin olvidarnos del rendimiento que andamos buscando al final el rendimiento que andamos buscando es oiga yo con una implicación administrativa ¿puedo obtener más de un recurso? oiga pues sí pues puede usted obtener la norma de calidad y además usted una certificación en bienestar animal con lo mismo que usted está haciendo oiga y esto afecta a algún tipo de rigor o algún tipo de transparencia hablábamos antes de control no absolutamente nada porque además todo va a estar trazado y todo está monitorizado y es transparente con las ventanas con las ventanas abiertas bueno pues al final el módulo este de bienestar el operador lo único que tiene que hacer es registrarse porque todo lo demás lo tiene que hacer el órgano que le está controlando en este sentido es decir el auditor ¿no? el auditor es el que tiene que llevar a cabo el esfuerzo de llevar a cabo a su vez perdón pero la auditoría en granja y tiene que tomar decisiones y todo esto el operador simplemente con haberse registrado y utilizando esos registros que está llevando a cabo en nacimientos en engordes en salida de sacrificio en movimiento de piezas etcétera todo eso lo estamos absorbiendo trasladando a bienestar animal para poder decir pues mire usted igual que está cumpliendo norma como tiene el requisito bienestar animal vamos a ir acompañando para no tener repito no solo que duplicar esfuerzo sino al contrario el doblar el rendimiento que estamos teniendo con una con una unicación y otra cosa también muy importante una cosa es no hacer nada y otra es no saber qué es lo que está ocurriendo pues otra de las características que hemos aprendido a lo largo del tiempo del trabajo con todos estos años con los productores ha sido esa usted tiene que saber lo que están haciendo con usted usted tiene que conocer en qué nivel está la evaluación cuáles han sido los problemas concretos dónde están las potenciales soluciones cuáles son los recursos que usted dispone para evitar problemas porque el venderle a la gente que no va a ver problemas eso no va a pasar a mí no me convence eso es problema los tiene que haber y por eso vamos a pelear por soluciones si peles por soluciones y tienes una capacidad de reacción rápida porque el problema lo ves antes pues muy probablemente ese problema nunca llegue a una sobredimensión que te cause el daño y ese daño nos llevaría al miedo ¿de acuerdo? entonces bueno pues un poquito en ese sentido la interprofesional ha hecho ese esfuerzo a mí esta parte o sea esta última parte me interesa mucho porque yo creo yo creo que es muy importante que no engañemos o que no nos llevemos a engaño con las cosas que vamos a hacer o sea al final cada vez hay una demanda mayor por parte de las administraciones Jesús ya lo siento pero esto es así de datos ¿no? hay una demanda por parte de la sociedad de que los ganaderos antes ¿no? nuestro trabajo terminaba cuando nuestro cerdito salía por la puerta de casa y no termina ahí sí hay un trabajo mayor y entonces tenemos que generar un ecosistema de confianza en el que las empresas que nos ayudan de verdad nos ayuden o sea de verdad nos ayuden quiero decir que nosotros sintamos que confiamos en esas empresas que nos ayuden a generar todo este entorno y que integremos con administraciones con asociaciones el formato para poder bueno pues para tener que para no tener que dedicar tampoco tanto tanto a esto ¿no? yo si queréis tengo más preguntas pero a lo mejor vosotros ahí queréis hacernos algunas Hola soy Lucía de nuevo y quiero transmitir cuánto he empatizado con muchos de los temas que se han puesto sobre la mesa en esta mesa valga la redundancia y en particular quería que parásemos unos segunditos hacer un ejercicio que es muy rápido solo pensar cuánto valor añade al producto y al sector todos los sistemas de digitalización de los que se han hablado hoy que si ya le están dando valor más le darán en el futuro según se vayan implementando más y todos los que se vienen añadiendo como muy bien ha dicho el señor Manuel González desde 2014 porque yo particularmente tengo un trabajo de investigación que parte desde ahí don Manuel y que venía a concluir que cuando algo no se comunica no existe y que quiero decir con esto pues que el consumidor final es un gran desconocedor todavía de todo esto que se está haciendo y todavía cree que nuestro producto no vale lo que vale porque no sabe este gran trabajo que se está haciendo detrás y me gustaría que hiciéramos una toma de conciencia para comunicar todo este trabajo que desde todas las partes que forman el sector se le está añadiendo muchas gracias pues si vale muy poco yo si me perdonas estoy completamente de acuerdo contigo de hecho es lo que acabo de decir cuando llegamos en esta etapa al interprofesional nuestro nivel de promoción que es uno de los músculos importantes de ASICI de hecho hoy significa dos tercios del presupuesto que tenemos lo dedicamos a proporcionar porque gracias a ese trabajo hemos podido pelear en Europa por esa fuente de financiación y para poder llevar a cabo los proyectos europeos nos queda todavía mucho trabajo pero si te tengo que decir algo es que lo que hemos avanzado en los últimos 5 o 6 años es increíble en toda nuestra historia no hemos vendido tan bien el ibérico como podemos estar haciendo desde hace 5 o 6 años y por qué lo hemos hecho de esta manera o nos está ocurriendo eso porque cada vez sois más profesionales cada vez sois más transparentes cada vez sois más rigurosos cada vez estamos mucho más cerca de que nos vayan entendiendo en todos los sitios del mundo los estándares europeos tanto de calidad como de alimentación entonces en realidad lo que claro pero vivimos en un mundo de la inmediatez vivimos en un mundo en que queremos que mañana tal nosotros todavía tenemos problemas porque en España hay personas que no saben si un precinto verde o uno rojo son iguales no tenemos sí te lo digo riéndome porque porque tenemos problemas pero es que antes teníamos un problemón y ahora vamos teniendo problemas yo trabajo todos los días para acabar teniendo problemillas y no tenerlos ¿no? y cada vez que eso vaya sucediendo es porque vamos fijando valor ¿no? vamos fijando el músculo de verdad de lo que significamos y ese ejercicio de poder solamente el ejercicio de poder salir de aquí y poder comunicar ya ha sido súper trascendente una vez que tú haces eso y te descubren de verdad quiénes somos y qué es lo que hacemos porque normalmente nos encasillan en un sector industrial o un sector de producción alimentaria pero tal pero cuando de verdad ven lo que hay detrás de todos nosotros detrás del ibérico pues la gente se enamora ¿no? y lo que hacen es pedir más demandar más demandar más qué demandar más información más profesionalización hay que tener claro que el camino hacia adelante no pasa por parar no pasa por dar un paso atrás en lo que hablábamos y yo si me perdonáis una anécdota pero yo echo de menos el salpicadero del coche lleno de papel lo echo de menos muchas veces porque dentro de ese desorden yo siempre encontraba lo que necesitaba ¿no? pero bueno aparte de esta broma ese es uno de los riesgos que tiene el éxito hablábamos de casos de éxito lo difícil como dicen y sobre todo esto los futbolistas y la gente de deporte dicen lo difícil no es llegar lo difícil es mantenerse y crecer a partir de ahí a lo mejor todavía más bueno pero estamos en esa fase yo el caso que te puedo contar es el nuestro que con mucho trabajo con mucho esfuerzo con mucho día a día con mucho seguimiento y acompañamiento también a los operadores estamos en unos niveles que evidentemente son recompensados ¿no? por el esfuerzo pero te doy toda la razón que tenemos que seguir haciendo un esfuerzo en comunicación increíble nuestra interprofesión tiene un departamento de promoción que está haciendo un trabajo genial este año ha sido un año donde cada mes que pasaba le estaban entregando un premio al equipo de comunicación por los trabajos que insisto se han hecho tanto en España como en la Unión Europea como en terceros países pero recojo tu guante recojo tu guante y el lunes cuando llegue a Sisi perdón el jueves cuando llegue a Sisi hablaré con Jesús y le diré que tenemos que dar un poquito más de vuelta a la Cueche gracias por tu pregunta muchas gracias por la pregunta porque me lleva a hacerte yo una otra reflexión fíjate yo creo que el tema del consumo de la carne si lo estamos trabajando bien desde los diferentes sectores yo creo que tenemos una piedra muy importante que es la de defender a los que hacen la carne aquí hoy tenemos un problema muy serio muy serio y no lo estamos enfocando bien seguimos desde las interprofesionales y yo estás aquí en representación ya siento tener que decírtelo a ti diría que estuviera aquí yo creo que esa parte del consumo de carne se ha hecho se está haciendo la gente bueno desde Interpor pues la parte de internacionalización ha sido fortísima vosotros también el consumo de carne lo estáis defiendo muy bien a nuestros ganaderos no les defiende nadie y hoy no hay narices a hacer una granja de cerdos en casi ningún lugar de España yo tengo hace seis años que tengo una granja parada en un pueblo de 18 habitantes de 18 habitantes es que manda huevos sabes lo que te quiero decir que no te dejen hacer una granja en un pueblo de 18 habitantes con lo que vas a tener entonces yo creo que todos los que estamos aquí debemos darle una pequeña pensada a cómo podemos aportar y a ser responsables en este crecimiento porque hacemos las cosas hacéis las cosas muy bien sois gente que trabajáis cada día para impulsar que la gente coma y hoy la carne yo creo que no es tan problema pero nuestra labor o la labor ganadera yo ya no soy ganadero no sé por qué ya no está metida Pedro pero es que hemos tenido tenemos un problema de base de comunicación en el sector primario desde hace tiempo y últimamente se está mejorando un poco tú estás aportando bastante granito de arena en ello estamos el ganadero al final siempre ha estado ligado a su problemática ha metido intentando hacer las cosas lo mejor que puede y nunca a lo mejor ha sabido comunicar lo que hace o cómo lo hace y a la hora de la defensa que estamos estamos criticados socialmente también por lobbies interesados cuando realmente por ejemplo en tema de contaminación hemos hemos han estado hablando antes en la anterior mesa no tenemos ninguna culpa de la contaminación del suelo porque prácticamente todos son bueno casi toda contaminación de la contaminación del suelo sobre todo a nivel acuíferos está claro que es por abonos inorgánicos tenemos una herramienta y antes Jesús lo comentó si estamos en Castilla y León donde otra cosa no habrá pero tierra culturable de hecho antes los agricultores se hacían productores para tener un abono a la hora y realmente el único mal que hace y por lo que nos criminaliza no podemos tener son olores que también trabajamos mucho en ello totalmente de acuerdo en lo que dice y lo que decía que tenemos un problema de comunicación a la hora de transmitir lo que hacemos y lo que dejamos y es lo que también decía antes una vez que las visitas que también pueden hacer matadero fábrica finca una de las cosas que me sorprende a la gente al final es cuando ve una explotación de cómo trabajamos y cómo hacemos las cosas sobre eso no hay ninguna duda sobre todo en el sector porcino el nivel técnico que tiene ya no hablo de los técnicos que trabajamos en ello sino a nivel operario quiero decir cualquier y todos lo sufrimos la búsqueda de mano de obra para las granjas que es complicado en todas las partes de España pero quizás no hemos sabido transmitir a lo mejor eso es decir es que un operario de una granja de porcino tiene ya unas capacidades técnicas bastante altas porque está manejando lo que hablamos un ordenador una maquinaria bastante cualificada y demás yo desde aquí también me gustaría lanzar que aquí tenemos escuelas agrarias en Salamanca y en Castilla y León de capacitación agraria que creo que nos falta comunicación de decirlo realmente lo que necesitamos en muchos casos a veces hay profesores que pues bueno se quedaron anclados en lo que ellos manejaban en su día pero creo que desde las empresas de porcino tenemos que transmitir y decir oye formarnos señores con estas capacidades que es que necesito mano de obra para esto vale y luego a nivel lo que tú decías de lo que hemos evolucionado en la calidad y demás yo recuerdo cuando empecé nuestra nuestra pelea era es de bellota o es de pienso y me la han colado a uno de pienso o es de bellota creo que eso está superadísimo y hoy por hoy pues da gusto ver cómo se está trabajando en muchos proyectos de investigación de carne de utilización de antioxidantes de ya cualquier industrial mide los niveles de oleico por ver cuál es su calidad final y demás entonces creo que en pocos años hemos tenido una evolución en calidad de carne bestial quizás no hemos sabido transmitirlo del todo al consumidor final que a lo mejor nos hemos quedado solo no hay bellotas para tanto cerdo pues no a lo mejor hay que transmitirlo no señores si a lo mejor la inmensa mayoría de la población tenemos que comer jamón de cebo o como mucho de cebo campo y cuando voy a una boda uno de bellota vale pero transmitir es decir no es que un jamón de cebo bien criado bien alimentado es de una calidad top vale entonces creo que eso sí que es labor de todos de seguir publicitándolo y transmitiéndolo al consumidor claro porque además lo es venga tenemos alguna pregunta más muchas gracias hola buenas vuelvo a intervenir soy Nuria soy ganadera y yo me gustaría hacer dos puntualizaciones en la mesa y en la mesa anterior en esta mesa se habla de digitalización pero yo creo que se tiene que hablar de dos formas o sea de dos partes la digitalización desde el punto de vista de las cochinas madres es decir de explotaciones que tienen cochinas madres y queremos que yo por eso he querido venir a esta jornada de cómo que nuestras madres produzcan más lechones o no se nos mueran o tal o cual y tenerlo informatizado y luego el trabajo que ha hecho el señor Manuel de Asici que efectivamente es otra sección y en el que todo ese productor de porcino está altamente cualificado porque si yo tengo unas cochinas tengo que tenerlas de aceribes tengo que tenerlas metidas en Itaca tengo que decir qué crotales les pongo qué número tiene ese lote de nacimiento tengo que tener saber cuándo las meto a sacrificio si las vendo de primales todo eso lo tengo que tener informatizado es decir que el sector yo creo que además es el que más sabe de informática y de digitalización porque si no tengo el papel no vendo ese cochino si no tiene 145 kilos 150 kilos ese animal no vendo porque el que me lo compra no me lo quiere comprar es decir que tenemos que poner la cara y la cruz al mundo de la digitalización y por otro lado se hablan yo creo de explotaciones muy grandes excesivamente grandes que son también las que yo creo que tienen esos problemas a la hora de de contaminación y de ese tipo de hay yo por ejemplo soy explotación pequeña y por ejemplo me quedan fuera de ayudas y fuera de por tener porcinos si tengo menos de 20 cochinas ya no tengo ayudas de ningún tipo oiga porque si tengo explotación de porcinos y llevo una explotación familiar porque no puedo tener ayudas entonces respecto a la otra mesa anterior me gustaría puntualizar que se que se debe que si eres productor de porcinos tenga las ayudas igual que el que tiene más explotación muchas gracias yo sobre el tema de ayudas no tengo ni idea pero si que te quería puntualizar una cosa porque yo creo que es no no es conveniente que diferenciemos las nuestra actividad ganadera por tamaño para mí todos nos dedicamos a lo mismo y creo que es importante que nos que que pensemos que esto es así y no por ser más grande contaminas más eso no es cierto contaminas más si haces peor el trabajo que tienes que hacer esto yo creo que es una puntualización perdona que te digo y Pedro si tú quieres comentar algo a esto no referente pues normativa sí que hay muchas veces que que te obligan a hacer determinadas inversiones que al final a unas a un ganadero pequeño le complica le complica más el adaptarlas a su explotación el aplicarlas y al sacarle y el poderle sacar rentabilidad a esa inversión y en cuanto a que no tenga subvenciones me parece totalmente injusto no sé exactamente la medida no puedo decir otra cosa bueno yo yo por contribuir o por aportar también cuestiones y no no le pretendo convencer pero en una explotación de esas características que usted me está diciendo teniendo dos tres camadas al año llevando incluso esos dos tres lotes a engordes y después sacrificándolos y haciendo una vez una declaración de de cochina eso que son siete u ocho actos administrativos hoy en día una de las labores que nosotros somos muy celosos es que usted no pierda el tiempo en hacer eso hoy en día en Ítaca le puedo comentar que cualquier acto que usted está haciendo el tiempo medio el timing medio son tres coma veinte tres minutos veinte segundos si esto lo multiplicamos por los siete diez actos que usted me está diciendo podríamos haberle pedido ese esfuerzo de esos treinta y cinco cuarenta minutos en trescientos sesenta y cinco días entendemos que hoy en día hablar de digitalización no es solo la parte bonita también lleva una parte de esfuerzo lo he dicho antes si esa parte de esfuerzo es una parte mínima de esfuerzo entonces evidentemente la ratio de rendimiento es la que nos va a interesar en eso es lo que estamos y seguimos trabajando le vuelvo a repetir uno de los parámetros que para este que señor personilla que le está hablando que es crítico entre otros muchos porque miro muchos números al cabo del día pero uno de ellos es oye cuánto tarda cuánto es el tiempo medio de sesión de un usuario en Italia porque ahora ya yo soy capaz de trasladarle a usted lo que le estoy diciendo yo soy capaz de trasladarle cuántos registros tiene usted que llevar a cabo en las distintas fases productivas cuanto tal y al final yo usted me puede auditar a mí desde el punto de vista de tiempo y decirme mire usted señor Manuel a mí usted me requiere anualmente este tiempo administrativo cuando eso lo sumamos y ponemos en valor y hacemos una ratio ponemos debajo los 365 y vemos los beneficios es decir nosotros no podríamos la Unión Europea no nos podría haber dado 12 millones de euros para tres años en campaña de promoción si nosotros no hacemos esto si nosotros le decimos lo que veníamos diciendo hasta ahora este producto es bueno porque lo digo yo pues ya ve usted lo que nos valió aquello de decir esto es bueno porque lo digo yo hoy en día eso no tiene sentido hoy estamos en un mundo tan globalizado y tan tecnificado y tan digitalizado que o nos metemos en ese mundo en ese tren o evidentemente los que van en el tren no van a querer montarse o no van a querer viajar con nosotros y ahí es donde tenemos que estar peleando sabemos que vamos a tener que poner un esfuerzo y lo estamos poniendo ustedes llevan poniéndole desde el año 2014 pero no solo haciendo ustedes financian el sistema Itaca también o sea sí sí imagínese si estoy consciente de lo que le digo que cada vez que llevo a mi casa por la noche lo primero que pienso es en el esfuerzo que ustedes hacen no en el que yo he hecho eso ya lo pienso por la mañana cuando me lo han dicho que hago la mano pero por la noche en el que ustedes están haciendo somos conscientes yo no le voy a vender aquí una moto decirle no mire usted usted llega y le escanean la retina y ya están todos los registros en Itaca yo eso no se lo puedo contar porque eso no va a ser así o a lo mejor sí tal y como va la cosa pero lo que sí le puedo decir es que usted tenga la absoluta seguridad de que esos parámetros no solamente se monitorizan sino que son objetivos por así decirlo bajables disminuibles porque sabemos todos que si usted tarda 3 minutos y al año que viene tarda 2,5 vamos a estar todos más felices ¿por qué? porque esos 0,5 por los 15.000 productores que hay los 1.400 industriales si lo sumamos todos y lo ponemos en euros usted sabrá y podrá imaginarse al igual que el que le está hablando lo que supondría el que esos euros se quedaran en el sector y no tuvieran que salir como pueden estar saliendo pero le doy la razón y hay que seguir trabajando hay que seguir trabajando en lugar de poner excusas hay que seguir trabajando para insisto que la ratio de beneficio suya pues sea la que tiene que ser no la que le quede ¿de acuerdo? Sí, porque al final la tecnología nos tiene que ayudar a ahorrar tiempo porque si no estamos Sí que es verdad que Itaca lleva poco tiempo lo que lleva más tiempo es el previo a Itaca es decir recoger toda la información elaborar todos los autocontroles y eso es lo que la informática nos ayuda ¿vale? Es verdad que para explotaciones pequeñas a lo mejor dice pues yo un programa es un mundo y tal pero bueno siempre hay soluciones o sea quiero decir nosotros en nuestro equipo tenemos granjas desde 50 madres a 800 madres y las tenemos todas informatizadas o sea no quiere decir que siempre la propia granja tenga su propio programa sino que a veces entran en grupos bien sea un equipo veterinario o una cooperativa o tal que te ayuda a esos datos y te ayuda a la elaboración de esos informes ¿vale? que es lo que sí que es verdad que Manuel Itaca te lleva poco rato pero el previo es lo que más tiempo te lleva claro pero ahí tienes que hacer para una gestión de la agotación ahí ya tengo ya que entrar en discusión contigo de lo que te contaba por qué empezó Itaca es decir nos hemos puesto una norma de calidad nos hemos impuesto nosotros hemos dicho señores vamos a montar un club donde nos vamos a diferenciar del resto porque vamos a hacer esto, esto, esto y esto y Itaca no es eso ese es el Real Decreto 414 eso hay que buscar a otro personaje no al que tienes delante pero claro ahí es donde entra Itaca usted tiene que hacer esto, esto y esto porque no lo hemos impuesto pues vamos a hacerlo de la mejor manera posible vamos a ponerlo vamos a estructurarlo en la digitalización vamos a intentar hacerlo sencillo vamos a intentar que nos colabore y que sea un motor de cambio para la promoción y para fundamentalmente la cara exterior del sector etcétera 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 o sea yo cuando escuchaba esta mañana el tema de Alfredo con los crotales decía la pregunta del bienestar joder en Itaca cuando le des de alta tienes el lote en el momento que a alguien le pasara el cacharrito pim pim pues sabría si es bienestar donde ha nacido con qué madre con qué tal hablamos de rendimiento Itaca le da a todos los productores que sacan cochinos a sacrificio un escandallo detallado de todas las pesadas al final ¿para qué estamos aquí? para vender unos kilos al final lo que hacemos es vender unos kilos evidentemente unos kilos en un marco de calidad no son unos kilos cualquiera son unos kilos de calidad pero es lo que hacemos entonces si cogemos esos kilos si cogemos los de pienso si cogemos el brutal si cogemos bienestar y somos capaces de integrarlo y encima le metemos inteligencia artificial pues yo soy de los visionarios que veo que si somos capaces entre los que estamos aquí y los que faltan de hacer esto y lo sabemos comunicar sí bueno primero vamos a trabajar y después sí pero tienes toda la razón yo estoy con Pedro podemos empezar a comunicarlo mientras lo vamos haciendo tampoco pasa nada claro sí pero que de verdad tú visualiza como yo puedo visualizar eso y en el fondo lo que estoy intentando trasladaros es dejar al productor que produzca dejar al industrial que elabore y entre los distintos órganos administrativos burocráticos como quieran llamarle que estamos bueno en esos niveles yo creo que el futuro pasa porque el esfuerzo lo hagamos nosotros y ese esfuerzo pasa por llevar hablamos de formación si esperamos que un ganadero pequeño un ganadero mediano tenga la formación suficiente como para competir en este mundo estamos haciéndole perder el tiempo si por otra parte nosotros somos capaces de darle esa prestación de servicio y bueno pues y esa prestación ¿qué sería? pues lo que estoy diciendo ser capaces de integrar todos los recursos herramientas que tenemos para intentar filtrar el mínimo posible o que percole el mínimo posible a ese estrato de operador si somos capaces de hacer eso crearemos felicidad crearemos productividad crearemos optimización de trabajo crearemos muchas cosas porque si habéis hablado que habláis y sois con los ganaderos todos los días es lo que más les fastidia le encanta el ibérico le encanta la naturaleza le encanta ser sostenible le encanta hacer muchas cosas pero lo que no le encanta para nada es tener que rellenar papel pues incidamos ahí porque para eso insisto hay varias capas de técnicos y de administrativos y de empresas incluso técnicas que se dedican a esto como estamos viendo hoy en día hagamos entre todos ese pequeño esfuerzo o ese gran esfuerzo mejor dicho y a ver si somos capaces de ver en los próximos 10 años un cambio en ese sentido y que al final seamos capaces de empezar también a comunicarlo de que oye que la presión que tenemos administrativa burocrática pues no está incidiendo en los productores porque creo que ese es uno de los principales malestares de ellos bueno nos vamos a tener que ir yendo porque si no me van a echar de aquí mira para terminar si os parece os voy a preguntar y tú ya lo has contado un poco Manuel pero a los demás oye vosotros como veis el futuro de esto de producir cerdo Jorge tú como ves que va a impactar esta tecnología este y más de esto que está pasando como crees yo soy de naturaleza optimista aunque sí que es verdad que tenemos una población que cada vez se nos hace más vegetariana entonces creo que nuestro sector es muy bueno que evoluciona que está investigando cada vez más que está creciendo que estamos implantando las tecnologías al alcance de la mano creo que evolucionaremos porque hemos crecido todos estos años y demás pero sí creo que tenemos que transmitir otra vez como hemos dicho cómo hacemos las cosas y lo bueno y saludable que es comer carne de cerdo nos están copando los los veganos los vegetarianos compañeros míos de la universidad me decían que más del 50% o en torno al 50% de los que entran a hacer veterinaria manifiesta que o son vegetarianos o veganos o que mayoritariamente su dieta es vegetal pues creo que tenemos un problema social con eso porque creo que a lo mejor no somos capaces de lo que hablaba antes de la longevidad pues tenemos que transmitir que tratamos muy bien a los animales o sea tenemos que transmitir que nuestros esfuerzos van en que sobrevivan más los cerdos que nuestras cerdas lleguen a más partos que no los explotamos a lo bestia con tal de sacarle lechones como sea sino decir oye transmitamos que los tratamos con cariño que producimos animales felices y que eso se transforma en un producto de buena calidad pero eso creo que hay que trabajarlo mucho en la sociedad si yo también lo creo hacia donde vamos Pedro la pregunta es más bueno ya he hablado un poco del futuro del sector al final cárnico la tuya era más un poco de cómo ves el sector a nivel productivo a nivel de granja o bueno ya que ha contado un poco pues a lo mejor a mí puedes responder como quieras lo que cuentes bien va a estar dale donde te sientas más cómodo al final pues voy a lo que más lo que más conozco que al final es el sector primario y la producción pues como empezaba yo creo que hay que abrazar y estamos en unas charlas de digitalización que como productores abracemos la tecnología que nos va a ayudar a producir a ser más profesionales a tener un sector más atractivo y a ser más eficientes eficientes sostenibles que son herramientas que claro hay que ver principalmente también que sean rentables pero que nos van a ayudar a la hora de producir a la hora de tomar decisiones a la hora de y ante cualquier duda o tal que tengas a la hora de aplicación que siempre decías pues es que es la comunicación entre ganaderos el abrirse el decir el llamar el llamar claro siéntete parte que no estás solo es que es verdad no estás solo bueno Manuel que vamos a terminar contigo yo no me quiero extender mucho porque seguro que os quería tomar ya algo un jamón un jamón ese que más ha venido la cervecita yo no sé veo un futuro bueno y veo un futuro feliz porque yo veo la botella medio llena siempre me gusta verla medio llena ya cuando esté medio vacía ya me lo dirá la realidad pero lo veo lo veo porque tenemos tenemos músculos porque tenemos tenemos productos y tenemos materia prima lo veo porque tenemos articulaciones que es que todas estas herramientas y toda la tecnología y fundamentalmente porque tenemos cerebro y para mí el cerebro son los operadores insisto es la capacidad de haber transmitido a lo largo de todos los años el darnos algunos la oportunidad de pasarnos nuestra vida laboral al lado de ellos y trabajando con ellos y yo creo que esa es la cabeza y el resto del cuerpo es lo que acabo de contar y como creo que las tres cosas están sanas sí que se tienen que cuidar un poco de anacol tal como hacemos algunos ya y a partir de ahí pues ya os digo yo soy yo soy positivo porque creo que que incluso tener en cuenta una cosa y ya me callo porque si no me vais a echar de aquí pero tener en cuenta que uno de los momentos coyunturales más complicados para el ibérico y os lo dice alguien que ya lleva 25 años en esto oye para mí uno de los momentos más complicados fue la coyuntura del COVID y la posterior guerra de Ucrania toda la subida de coyunturales de materia prima combustible todos los insumos como y hemos sido capaces de aguantar eso hemos sido capaces de aguantar con unos precios bueno hasta cierto punto que nos permitían yo hablaba ayer en la cena digo yo recuerdo en la esto del 2008 que los precios de cebo los precios de cebo cayeron que a mí particularmente me decían trate el camión y llévate los guarros ¿no? ahora han caído los precios de cebo y en lonja estaban a 26, 27 euros a roba oye que más o menos no estoy justificando nada pero por lo menos oye ha sido una hostia con perdón pero no una hostión ¿no? como decimos allá abajo y perdón por lo mal hablado ¿eso qué significa? eso significa que de verdad que los trabajos que se han hecho el esfuerzo que estáis haciendo están valiendo para cosas cierto es que nos tienen que valer para más y que tenemos que tener más alegría pero permitirme que oye que yo no me voy a ir a ir vuelo y siendo la última intervención jodiendos el día y diciendo que es que todo va a ir todo muy mal y que se nos va a caer no, no, no al contrario yo soy positivo optimista porque creo que que la base la tenemos y es sólido es que es verdad pues antes de vender el anaco y si hacemos un anacor de jamón podríamos hacer un anacor de jamón ¿eh? con alto lecho pero es que es verdad es que yo creo que es un sector en el que hay que ser optimista no obstante yo creo que sí que hay que mirar a ciertas problemáticas para enfrentarlas ¿no? y las tenéis que seguir enfrentando y yo creo que yo fíjate que este tema de los veganos pues ahí está ¿no? pero no baja tanto el consumo de carne como con esas cifras que tú das lo que pasa es que se ha convertido eso como en beberte un whisky lo tienes que hacer como con culpa comerte un plato de jamón entonces eso eso sí que sí que lo tenemos que atajar pero bueno más allá de eso creo que estáis haciendo un grandísimo trabajo así que a seguir así os pido por favor un aplauso para estas personas muchas gracias